La inmortalidad del alma. 5. 5. El alma no está así sujeta al cambio, de modo que deje de existir. 7. Mas veamos ahora hasta donde se pueda admitir el cambio que experimenta el alma. Si, en efecto, existiendo el arte en un sujeto, este sujeto es el alma. Y si no puede experimentar cambio alguno el sujeto, sin que también lo experimente lo que existe en el sujeto, ¿cómo podemos establecer que son inmutables el arte y la razón? Si se prueba que está sujeta al cambio el alma en la que existen, ¿qué cambio? Pues, puede haber mayor que el que se suele realizar en los contrarios. ¿Y quién niega que el alma, dejando de lado otros casos, es unas veces necia, otras, por el contrario, sabia? Entonces, consideremos primero de cuántos modos se puede admitir este cambio que se predica del alma. De estos modos de cambiar el alma, según opino, solamente nos son más evidentes y más claros dos en cuanto al género. Pero se pueden enumerar muchos en cuanto a la especie. En efecto, se dice que el alma cambia o según las pasiones del cuerpo o según las suyas propias. Según las pasiones del cuerpo, el cambio se realiza en el alma por las edades, las enfermedades, los dolores, los malestares, las ofensas, los goces. Según las suyas propias, por el desear, el alegrarse, el temer, el enojarse, el estudiar, el aprender. 8. Todos estos cambios, si no constituyen un argumento necesario de que el alma muera, los mismos en nada realmente han de ser temidos por sí, considerados separadamente. Pero hay que examinar si no se oponen a nuestra doctrina, por la que establecimos que, habiéndose mudado el sujeto, de modo necesario, experimenta a cambio todo lo que existe en él. Pero la verdad es que no se oponen. Aquello se afirma según este cambio del sujeto, por el cual éste es forzado cambiar absolutamente de nombre. Puesto que si la cera pasa de algún modo del color blanco al negro, y si de la forma cuadrada pasa a la redonda, y de blanda se vuelve dura, y de caliente llega a ser fría, no por eso es menos cera. Ahora bien, estas cosas existen en un sujeto, y este sujeto es la cera, pero la cera permanece ni más ni menos cera, aun cuando aquellas cosas experimenten el cambio. Síguese que puede hacerse un cambio, perdón, síguese que puede hacerse un cierto cambio de aquellas cosas que existen en el sujeto, y sin embargo, que este mismo sujeto, según su esencia y su nombre, no se cambia. Con todo, si de aquellas cosas que existen en el sujeto, se hiciese un cambio tan profundo, de modo que aquel sujeto, que se suponía subyacer, ya de ninguna manera se pudiese llamar tal, como por ejemplo, cuando por el calor del fuego, la cera se dispersa en el aire, y experimenta tal cambio, que claramente hace entender que ha sido cambiado el sujeto, que era cera, y que ahora ya no es cera. De ningún modo se juzgaría con alguna razón, que queda algo de aquellas cosas que existían en aquel sujeto, porque hasta ahora era su sujeto. 9. Por lo tanto, si el alma es el sujeto, como dijimos más arriba, en el que existe la razón de una manera inseparable, y con aquella necesidad también, con que se demuestra que existe en un sujeto, si el alma no puede existir sino viva, y si en ella la razón no puede existir sin la vida, y si la razón es inmortal, el alma es inmortal. 10. Por cierto, la razón no podría permanecer al margen de todo cambio, no existiendo de ninguna manera su propio sujeto. Esto sucedería si le sobreviniera al alma un cambio tan profundo que le hiciera dejar de ser alma, esto es, lo obligara a morir. Más, ninguno de aquellos cambios que se realizan, ya sea por medio del cuerpo, ya sea por medio del alma misma, no obstante, ser un problema de no poca importancia, de si algunos de estos cambios son realizados por ella misma, esto es, que ella misma sea la causa de ellos, puede obrar de modo de hacer que el alma deje de ser alma. Luego, ya no han de ser temidos estos cambios, no solo en sí mismos, sino también para nuestros razonamientos.